Tuve la oportunidad de poderme bautizar, me gustó como impartía en las clases, los jóvenes me brindaron su amistad, me sentí muy apoyada, los líderes, la presidenta me venían a buscar para ir a las mutuales, mi testimonio fue creciendo conforme fui leyendo el libro de Mormón, aprendí más de Jesucristo y de mi Padre Celestial, estuve trabajando también con mi progreso personal que me ayudó bastante. Realmente mi vida cambió, cambié en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, en mi forma de actuar. Realmente mi vida fue cambiando conforme fui conociendo el Evangelio. Realmente me siento muy agradecida con mi Padre Celestial por la oportunidad que me ha dado de poder estar en su Evangelio. Hay un nuevo valor en mi progreso personal que es virtud y me llena de alegría y de gozo poder trabajar con ese valor, con cada uno de los valores que hay ahí, me han ayudado a aprender de cada uno de ellos y de ponerlos en práctica en mi vida. Pienso que el Señor la ha moldeado a su manera y sé que ella va a llegar a ser una gran mujer por el hecho que es una gran joven. Así poco a poco fue pasando el tiempo, me dieron también el llamamiento de ser presidenta de las mujeres jóvenes. Me venían a buscar para que las fuéramos a visitar a sus casas para motivarlas a que siguieran viniendo. Pues yo les compartía mi testimonio y realmente me siento muy contenta de poder hacer visitas también con mis líderes para poder motivar a otras jovencitas que puedan asistir a la iglesia. Si tienen algún problema yo ahí estoy dispuesta a ayudarlas. Y me siento muy contenta porque realmente me doy cuenta de las bendiciones que mi padre celestial tenía preparadas para mí. Y sé que tengo un propósito en esta vida. Realmente me doy cuenta que sí, he cambiado bastante. Gracias. Gracias.